Fui a un amigo y le pregunté que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Te dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar El nuevo ritmo maravilla de Cristian Ávila Le confesé que de niña yo Leía cuentos de amor El querer vivirlo mucho me defraudó Un sentimiento por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta que Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Con ella podrás formar un gran hogar Cristian Ávila Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que es tanto sabes por qué no eres El que me acompaña hasta el final y la primera vez Llorarás más de diez veces céu Me que traga a ti Gracias.